Hola, ¿qué tal amigos del Sol de Tlaxcala? Hoy estamos aquí en el Palacio de Cultura porque vamos a ver una demostración del ulama o juego de pelota, este juego que pues se estuvo practicando durante la época prehispánica con un sentido ritual, ahora se preserva también con un sentido cultural y deportivo así que también vamos a platicar con Iván Llerena quien es uno de los integrantes del colectivo Yaucoyot quien nos va a estar comentando acerca de lo que es este juego de pelota. El juego de pelota mesoamericano sigue representando en la actualidad una herramienta para conectar con el cosmos con la tierra y con la vida interior de los seres humanos es por eso que desde hace 8 años sus integrantes comparten sus conocimientos con las personas interesadas en esta disciplina con un sentido cultural Pues estamos viendo aquí este partido de ulama o también conocido como juego de pelota prehispánico están aquí los jugadores del colectivo Yaucoyot y pues vemos que se necesita mucha fuerza, mucha resistencia nos comentaba este colectivo que la pelota tiene un peso de 4 kilos entonces pues los jugadores requieren de toda estabilidad y por supuesto pues también toda la parte que tiene que ver con el simbolismo con las culturas prehispánicas así que es todo un espectáculo ver este juego. Iván Llerena, presidente de la Asociación Tlaxcalteca de Juego de Pelota platicó con el Sol de Tlaxcala y resaltó que el ulama, más allá de ser un deporte tiene fundamentalmente un sentido cultural y ritual Bien, practicar juego de pelota es desconectarte de ti es como practicar cualquier otro deporte solamente que retomas que estás haciendo algo ancestral, algo cultural y de cierta manera estos arquetipos que sí funcionan con todos nosotros te conectan con lo que está pasando, con lo que está sucediendo entonces pues realizarlo y más cuando tú vas a una representación nacional o internacional de un deporte que tiene sus orígenes acá, en la náhuac, aquí en nuestro México es increíble, no puedo describirlo solamente sé que es algo que debe de sentir un jugador olímpico o algo así El colectivo Yau Coyot con sede en Apisaco fue la primera agrupación dedicada a la práctica y enseñanza del juego de pelota en Tlaxcala es por eso que ahora forma parte de la Asociación de Juego de Pelota Mesoamericano y de la Federación de Juegos y Deportes Autóctonos Sus integrantes participan en torneos nacionales e internacionales pues esta asociación tiene presencia en todo el país así como en Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras Desde la parte cultural, el colectivo realiza un rescate del concepto histórico, antropológico y arqueológico del juego de pelota al compartir durante sus talleres el origen del juego así como su simbología y uso en las sociedades prehispánicas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!